Vamos a empezar con las cosas secundarias, con los desafíos secundarios de aquí Creo que eran 5 o 6, no recuerdo bien Creo que está esto altísimo y le voy a bajar a la mitad, pero bueno Son 5, vale, son 5 de 5 rondas cada uno Y varios de ellos son con un solo miembro en el grupo Esto va a ser muy largo, si fueran con los 3 miembros del grupo Podría ser más o menos corto dependiendo de los enemigos Pero si son 5 rondas con la mayoría de los combates con un solo miembro del grupo Es que me voy a tirar solo hora y media para hacer esto Sería todo el stream de hoy ¿Materia lucrativa? Vale, materia de experiencia Estas dos son materias Y son con 2 y 3 miembros del grupo En vez de hacer las 5 porque Aro, rúnico, protector de élite, aro, máquina Por tener las materias Vamos a hacer solo estas dos Con Barrete haremos un poco de ataque a distancia Más curación con Cura++ Y con Tifa Electro++ y demás Aunque estos son enemigos Iba a decir, no parecen demasiado Y de hecho no lo son Los golpes de Tifa le están quitando demasiado Simplemente son demasiados De hecho Se han caído prácticamente todos Hostia, estos juraría que eran terrestres No sabía que volaban Tengo el juego súper alto Súper puto alto No sé si me voy a ir a por encima del juego Pero bueno Vale, vamos a centrarnos Que me han quitado ya 3000 de vida Con Barrete Y eso es demasiado A ver, ¿cuál es el que más Este tiene la barra más subida? Me dejan invocar Pero en esta segunda fase Yo creo que es bastante fácil todavía Así que vamos a Vamos a pelear sin invocar Yo creo Y aparte estos no vuelan Muy lejos del alcance Así que puedo pegar A placer prácticamente Taconazo Y al pozo ¿Cuántos quedan? Queda solo este cañón aturdidor Que va a caer en 0,5 Es muy débil A los ataques físicos El cañón aturdidor Por lo que recuerdo De cuando lo analicé O sea, más que muy débil Le sube muchísimo La barra de fatiga Así que llegan a estar vulnerables Muy rápido Segunda ronda Son 5 rondas Si veo que esto Acaba bastante rápido Igual me hago los 5 Vale, me he curado un 50% O sea que me dejan prácticamente A tope, yo creo Tenemos aceleradoras Pero esos son muy débiles Voy a matarlas primero Porque caen en 0,5 Voy a centrarme En las aceleradoras O como se llaman Y vamos a pegar Con Taconazo Me lo han cortado El F Pues nada Golpes normales Nos recargan el 50% Del PM Y la vida Tras cada combate Así que Puedo permitirme Al menos un Electro Más más En este combate Y se lo vamos a tirar Al que está atrapando A Barret Para dejarle ahí Bastante tocado Electro Más más Cambiamos a Barret ¿Me lo corta? No me lo ha cortado Y de hecho Le ha bajado casi la mitad De la vida Solo con el Electro Más más Así que esto lo tenemos ya Tercera ronda Si es así de rápido Creo que igual Puedo hacer Todos los desafíos Pero tampoco Te creas que me apetece mucho El contenido secundario Ya en estas instancias Del juego Se está volviendo Muy repetitivo Y muy poco interesante Porque te pongan Más desafíos De combate Es como Hola Hemos hecho Los del Coliseo Dos veces Ya se han pasado Un poco Con la mierda Ya se han pasado Un poquito Con esto Así que No invita mucho A que repasatelo A cambio De simplemente Unos cuantos objetos Y demás No es divertido Hacer Disparo ignio Que fallo completamente Este es el momento De utilizar Me parece a mi Magias con Tifa Porque estos enemigos Son bastante Tocampelotas Así que Electro más más Vale Tifa sube de nivel Disparo ignio Vale Y este no va a ser necesario Tirarle magia Porque está ya Bastante Bastante tocador Lo que si voy a hacer Es tirarme Un cura más Un cura más más Yo creo Barret tiene Muchísima vida Cura más más A Barret De hecho Me pongo a tupe Con el cura más más Se nota El objeto de equipo Que tengo equipado En Barret Que aumenta Las curaciones Se nota Ahí bastante Vale Esto con un disparo Ignio Y algo de Tifa Va a caer ya Eso es Cuarta ronda Solo queda la última Y esperar Algún enemigo Bastante desafiante Por aquí Porque hasta ahora Ha sido bastante fácil Vamos a tener A un Brilloptero Alfa Que debería tener Bastante vida O algo Porque si no Vaya desafiado Cuanto estrellas Más fácil Agujero de gusano Vamos a seguir de aquí Que estamos en En el radio Del gravedad más más Ese Tengo muy poca vida Estoy yo muy confiado A ver si me van a matar Ahora Me está ayudando El gravedad más más A esquivar Mientras Mientras sigo atacando Vale Una de disparo ignio Debería caer en 0 Ya le queda poco Vamos a librar A Barret No de hecho No puedo utilizar objetos Es la ronda 5 Podría haber invocado Podría haber invocado Ya que es la ronda 5 Vamos a usar a Ifrit Para lo que queda Que no queda mucho Y Barret ya está libre Así que Ronda 5 terminada Y esto ha sido Bueno No es que haya sido rápido Así que me voy a tirar Una hora Haciéndolos todos Pero no ha sido tan largo Como esperaba Así que Completamos El Acoso El El reto Han sido 750 Si todos Fueran iguales Y Pero además No van a ser tan Rápidos Entre comillas Porque son de un solo personaje Tardaría un buen rato Tardaría una hora Así que Creo que se lo voy a hacer Los dos Y vamos a pasar Tenemos la materia lucrativa Que supongo que me dará Más dinero Al acabar los combates Y Vamos a ir al grupo de 3 Contra invasores Que nos da Una materia de experiencia Todos los demás No lo voy a hacer Porque nos dan Ítems de equipo Y demás Aunque Bueno Depende Si acabamos rápido esto Igual si que los hago Pero no creo No quiero tirarme una hora Haciendo Esto Sería casi todo el stream Porque hoy tengo un poquito de tiempo Así que vamos a hacer Esta para pillar Las dos materias Que Nos Daban Por aquí Tenemos una Create de apps Luego voy a ver si hago Es que Quiero Mejor dejarme el contenido Pero es contenido secundario Muy pocho Es contenido secundario Muy pocho Audacia Vamos a ver si no tardo mucho En hacer esto Que tenemos el grupo de 3 Así que Tiramos Disparo de ignio Y va a decir Y ha estallido Pero Acabamos el combate En materia purificadora Sube de nivel Y vamos a ver la ronda 2 Estos enemigos son voladores Vamos a ir con Barret directamente O sea que estos si que son vulnerables A Piro++ Así que vamos a cambiar Vamos a hacer Otro Piro++ Y va a caer en 0, Después de esto Con Tifa Y un Yo creo que un Taconazo Ahí está Vamos a cambiar A Klaus Entonces vamos a hacer Lo que hemos visto Que funciona Que es Piro++ Aunque gasta todo el PM Da igual De hecho no funciona Son Yo creía que antes había funcionado Que antes le había quitado mucha vida Pero le ha quitado prácticamente nada Habré visto mal o algo Vale Vamos a hacer Audacia Vamos a seguir pegando Con físico O quizá Tiene Una fase en la que aguanta físico Y otra en la que aguanta Pero está Con daño reducido ahora Así que no sé No sé El caso es que Vamos a matarlo rápidamente Y ya está Vamos a hacer Fin de la eternidad Que tengo WTC A ver si es cierto Vale Ahí estamos Y quiero atacar Creo que Cuando uno está rojo Es que es el Que resiste Eso es Cuando están rojos Resisten físico Y cuando están Del otro color Resisten magia Eso es lo que pasa Con estos enemigos Matamos al que resistía magia Y ahora El que resiste físico Se va a llevar Un Piro++ Que de hecho Está prácticamente muerto Así que me lo podía Haber ahorrado Pero bueno Victoria Esto era la fase Número 3 Creo O la número 2 No recuerdo ya A ver si lo pone ahora Esto era la fase Número 2 Así que esta es La número 3 Y ya parece que se va Complicando Porque ese bicho gordo Quiero recordar Que tenía bastante Es la ronda Número 3 Así que no voy a utilizar La invocación todavía Me la voy a guardar Por si la última ronda La necesitamos Pero Me gustaría acelerar Lo más imposible De combates Vamos a matar a este Rápidamente Que ya está vulnerable Y vamos a por el gordote Vamos a tirar Algunas habilidades Por aquí Este le he visto Brillar en rojo Y en morado No sé si cambiará A su comportamiento Ahora tiene Interrogación En resistencias O sea que ahora Si le pego con hielo No va a tener La La misma debilidad De antes Si hacemos caso Al color Quizá Ahora tiene color De hielo Porque hemos atacado Con hielo Así que Utilizando piromas más Debería ser vulnerable Le cura De hecho O sea que He elegido Bastante mal Le he curado 2600 de golpe Vamos a atacar Un poco con Tifa Tenemos doble BTC Así que Vamos a hacer Técnica secreta 1600 1600 Con el mundo de golpe Ahí Le hemos metido Otro critical Vale Con Barret Creo que tengo La habilidad Todavía No No tengo la magia cura Enlazada Por el arma nueva Así que vamos a curar A Cloud Y a Cloud Tenía también Una materia de recuperación Vamos a curar Con Cloud A Tifa Por si acaso No me la quiero No me la quiero jugar Parece que es vulnerable A los ataques de Tifa Por la espalda A estos duros Que voy haciendo Vale Vamos a hacer Que habilidad Que habilidad Que habilidad Tenía yo por aquí Giro desbocada Vamos a suprimir De ahí un poco Voy a tirar Hielo más más Espero que no caiga Tifa Vamos a tirar Hielo más más Vamos a Cargar BTC Con Cloud Y vamos a curar Ahí está Vulnerable otra vez Pero necesito curar No me queda mucho Mucho PM Vamos a curar A Tifa Y con Tifa Técnica secreta Que he visto Que es Bastante efectiva 2700 Y otra técnica secreta Ahí está 3100 Quita bastante Tifa Barret tiene Límite activo Así que vamos a utilizarlo Y acabamos con el combate Catástrofe El límite de Barret Es brutal O sea Empieza a meter 2000 2000 2000 2000 Mete A unas hostias Que flipas Cuarta ronda Vamos a ver Si esta no es Tan larga Como la anterior Pero bueno Está vulnerable Así que vamos a tirar Ira desbocada Con Cloud Audacia Y con Tifa Ya sabéis lo que toca Una técnica secreta Y vamos a acabar Con Takono Fuertemente Esta ha sido Mucho más Rápida Que la ronda Número 3 Humorador Vencido Ronda Número 4 Terminada Vamos a ver La ronda Número 5 Y estoy dudando Si hacerme Los demás desafíos O no Vale Esta parece Que va a ser Larga Y son máquinas Así que La clave Aquí Es Tifa La clave Es Tifa Porque es la Que tiene La materia Eléctrica La magia De Electro Más Más Así que Vamos a cargar WTC Voy a ir Primero a por El aniquilador Letal Porque el otro Creo que Tiraba Un Un escudo Así que Vamos a Hacer Electro Más Más Va a caer Rápidamente El aniquilador Letal Con la magia Eléctrica Me han cortado Eso es una Eso es una Putada gente Porque El PM Se gasta Igualmente Si te cortan La magia Así que El PM Está gastado Y quita Le quito 5 Mierda Me van a matar A Tifa Vamos a ver Si la puedo curar Rápidamente De hecho Está muerta Tifa Era mi Mejor arma Aquí Porque le quitaba 5.000 Por cada Por cada Materia eléctrica No pude utilizar Los objetos Para revivirla Pero creo que tenía La materia Lazaro Con Con algún Personaje Vamos a comprobarlo Dime que tengo No tengo Lazaro Con Barreto Ojalá lo tenga Con Claude Creo que lo tenía Tifa Vale Vamos a ir un poco Al Chocobo gordo Un poco de daño físico Vamos a ello Ahí tenemos al Chocobo gordo A ver si Me ayuda A tanquear Un poco El daño Porque Estoy recibiendo Que flipas Y como solo tengo Dos personajes activos No puedo repartir El daño Entre Entre tres Así que es Bastante más complicado Si Tifa estuviera viva Y hubiera podido Hacer sus Tres Electromas Más El aniquilador Letal Estaría muerto De inicio Además En vestida La esquivamos Igual vamos a intentarlo Piro más más Y con Barret Cura más más A Claude A ver si da tiempo O cura más Mejor que Tartamelo sin castear Claude está fuera De combate Vale pues al final Por dividir el focus Estoy en la mierda Ahora me van a suprimir Todo el rato Porque todos los ataques Van a ser para mí Vamos a hacer Disparo Me cortan Me cortan Solo tengo Solo tengo Un pensaje Para la persona Si mantengo viva A Tifa Tifa se carga Ella sola A una de las máquinas Pero ahora no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale Si tengo más cuidado Con la vida De Tifa Que murió muy rápidamente Lo hacemos rápidamente Esto Entre comillas Pero es que ahora Tengo que repetir Los once minutazos De los cinco combates Definitivamente No voy a hacer Los otros tres Se me ha ido el más 5073 Y es prácticamente Lo que he dicho Casi ha caído De un Electro Más más Voy a dejarlo todo preparado Voy a gastar el PM Ahora Porque me van a Recuperar la mitad Así que voy a curar A Barret a tope Voy a dejar el setup Preparado Para el siguiente combate Vamos a hacerlo Más o menos bien Cura más más También a Claude Y aquí ahora voy a dejar Se ha cortado El cura más más Me mojadas Pues cura más Da igual Vamos a dejar el setup Más o menos preparado De hecho Con Claude Voy a curar a Tifa También Esto No te molas No te molas No te molas Se murió Efe No he podido curar a Tifa Tifa es la más importante Para la quinta ronda Con la materia eléctrica Si se muere O me cortan Los materiazos eléctricos Estoy fiel Y voy a pegar Al aniquilador letal Porque es que le quito 5.000 Tengo que cargar Doble VTC Antes Vale Tenemos una Y estoy suficientemente lejos Así que digo yo Que no me lo van a cortar Electro más Me lo han cortado Nada más 22 de PM A la basura Me lo han cortado Nada más Nada más Empezar a castearlo Esos son 5.000 de daño Es que hay Electro más Me lo han cortado Otra vez Que cojones Es la otra puta máquina El cañón exterminador este 5.056 Con los 3 Le mataba Vamos a curar a Tifa No quiero cometer El mismo error de antes Ahí está 5 de PM Tiramos el electro normal Ahí está 2.600 con el electro normal Si lo sé No tiro el electro más Porque el electro más Son 5.000 Ah y cuesta 22 de PM Me sale mucho más rentable Tirar 4 electros Y me sobra un poco de PM Me sale muchísimo más rentable El aniquilador Y con Klaus Que también el piro más más Me cura El piro más más me cura Gracias a la materia combinada Vamos a hacer piro más más A ver si no me lo corto Vale pues Antes de perder Me voy a curar con cura más más Esto sale rápido Ah y luego Cuando tenga BTC Tiro Tiro Vamos a hacer hielo más Para Castearlo rápido Y aquí necesito 5 PM Espero 2600 Y el aniquilador está A punto Tifa muere El cura más no llegó a tiempo Pero Tifa cumplió Su función Su función Carga perforante Me mata la Me mata la Klaus también Vale Ya solo es 2 contra 1 Vamos a curar Klaus para que no Para no tener Y va siendo hora de invocar A quien sea Me da igual Así va Vamos a invocar a la waifu Imaginaos si hubiera acertado Todos los electros que tiré Y si hubiera usado solo electros No más El combate es muy fácil Contra máquinas Si tienes una Materia eléctrica Y de eso creo que Vale Ataque adhesiva 3500 de daño Y tenemos el límite de Klaus Así que aprovechando que no tiene La barrera alrededor Vamos a hacerlo Cadena de fusión Y justo cae con esa cadena de fusión Así que victoria Esta vez lo hemos hecho bastante más rápido No va a ser 11 minutos 50 como antes Para perder Yo creo que va a ser un poquito menos Y ganando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!